Hoy día les voy a hablar del proyecto que yo desarrollé para mi doctorado, que es Medidas Electrofisiológicas de Lenguaje para Mejorar la Precisión Diagnóstica en Trastornos Prologados de Conciencia. Primero, voy a hacer rápidamente como situar el marco de esta investigación. Primero, el concepto de conciencia. Conciencia es un fenómeno humano complejo que se puede abordar desde diversas disciplinas y no existe un consenso sobre una definición de conciencia. Por lo tanto, es muy difícil estudiarlo. Todos sabemos lo que es conciencia, pero es difícil llegar a una definición común. Pero la investigación sobre estados alterados de conciencia se aborda el concepto desde una perspectiva clínica. Y bajo esta perspectiva clínica se incluyen dos aspectos en lo que es conciencia. Uno es vigilia, que es qué tan responsivo está un individuo a los estímulos externos del ambiente, que sería como nuestro nivel de arousal. Y el otro concepto es lo que se conoce como conciencia del entorno y de sí mismo, ya que es lo que involucra procesamientos cognitivos más complejos y cómo integramos los diferentes estímulos externos que recibimos por las diferentes modalidades sensoriales. Bueno, los trastornos de conciencia, luego que una persona ha tenido una lesión cerebral aguda, ya sea por un evento traumático o un evento no traumático, las personas pueden no tener alteración de conciencia, pueden entrar en un estado de coma o algunas personas fallecen debido a la severidad de la lesión cerebral. El periodo de coma dura alrededor de dos, entre dos semanas a cuatro semanas, y luego de eso las personas transitan hacia otro estado. Algunas personas se recuperan la conciencia y pueden quedar con o sin secuelas físicas. Algunas personas mueren debido a la gravedad de la lesión cerebral, y otras personas después del estado de coma pueden transitar hacia un estado vegetativo, o también conocido como síndrome de vigilia sin respuesta. Ya también existe otra etiqueta diagnóstica, que es el estado mínimo de conciencia, que ahora los voy a escribir un poco más. Bueno, el estado de coma, como ya dije, es este periodo agudo, donde no hay diferencia entre sueño y vigilia, el paciente es como si estuviera durmiendo todo el tiempo, y no hay evidencia de conductas voluntarias, no responde frente a estímulos externos. El estado vegetativo, hay evidencia de sueño y vigilia, los pacientes se ven como que están despiertos, pero como que no están ahí, están como ausentes. Pero no tienen conductas voluntarias ni comunicación intencionada. Y el estado mínimo de conciencia es bastante parecido al estado vegetativo, pero estos pacientes muestran evidencia conductual de conciencia, pero esta no se reproduce de manera consistente en el tiempo, por lo tanto es bastante difícil de medir. ¿Cómo se diagnostica el nivel de conciencia? Además de, obviamente, todas las evaluaciones médicas, se realiza una evaluación clínica a nivel de conciencia con escalas conductuales, que es también la ejecución de respuestas motoras, y se necesitan varias evaluaciones en el tiempo para poder establecer un diagnóstico. El problema es que los pacientes, debido a la lesión cerebral, presenten un impedimento motor generalizado, por lo que no pueden ejecutar respuestas motoras frente a las instrucciones de evaluación. Es muy importante que tengamos estas medidas conductuales, porque se necesita saber hasta qué punto el paciente responde al ambiente, pero no debería ser la única herramienta que se utiliza para diagnosticar el nivel de conciencia. La tasa de error diagnóstico en estas escalas es alrededor del 40%, y se ha propuesto que se necesitan mayores, o sea, perdón, se ha propuesto que se necesitan otras medidas para poder determinar el nivel de conciencia de una persona, ya que estos pacientes pueden conservar conciencia residual, que se llama, que aunque los puntajes de la escala sean muy bajos, igual pueden conservar sus procesos cognitivos, a pesar de que no sean capaces de demostrarlo en la escala. Y las evaluaciones con neuroimagen, dentro de los últimos años, utilizando diferentes métodos, han identificado funciones cognitivas residuales, cuando estos pacientes siguen instrucciones, a pesar de que las habilidades no se han detectado en estas escalas conductuales. Bueno, eso es la problemática de estos pacientes. Ahora me voy a saltar a la teoría de codificación predictiva. Esta teoría dice que el cerebro genera expectativas jerárquicas a nivel cortical para facilitar el procesamiento de los estímulos que recibe. El cerebro no es un recibidor de estímulos pasivos, sino que el cerebro interactúa con el ambiente de manera activa. Nosotros tenemos modelos que nos permiten explicar el mundo y dar sentido a la información sensorial que recibimos. Bueno, aquí la manera que esto opera es que nosotros a distintos niveles de procesamiento generamos expectativas acerca de los estímulos que damos a recibir. Y estos modelos de expectativas están compuestos por el conocimiento previo que tenemos del mundo y por el contexto donde se desarrolla la información. Voy a poner un ejemplo súper cotidiano de esto. Por ejemplo, si yo voy caminando por la calle, yo sé, mi concepción del mundo es que en la calle hay autos que pasan por la calle, hay árboles, hay personas que caminan. Entonces, yo tengo ciertos determinados modelos de cuáles son los estímulos que yo podría encontrar al caminar por la calle, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si yo veo que un objeto viene por la calle, antes de identificar qué es ese objeto, uno como que el cerebro predice qué es lo que puede ser. Si es que esto coincide, la precisión de las predicciones facilita la percepción, hace que yo dé sentido a los estímulos que estoy percibiendo. Y si es que no coincide, ya por ejemplo, un ejemplo súper burdo, no sé, yo veo que viene un tiburón nadando por la calle, algo que jamás podría pasar que mis modelos del mundo no lo... O sea, es algo que no podría pasar, por así decirlo. Eso genera una señal de error de predicción. Y estas señales funcionan a todos niveles de procesamiento. Por ejemplo, un procesamiento de bajos niveles, es que, por ejemplo, ya nosotros estamos acostumbrados a que, por ejemplo, el sol que está arriba de nosotros, alumbra de arriba hacia abajo. Por lo tanto, esas son características que nosotros podemos predecir de manera inconsciente, ya que no requiere procesamiento consciente. Bueno, y dentro de esta teoría se dice que las respuestas neuronales reflejarían errores de predicción. Un ejemplo de esto es el componente, el mismatch negativity, que es el MMN, ya que se da alrededor de los 100 y los 250 milisegundos después del inicio de los estímulos auditivos. Y acá podemos ver que la señal muestra una señal mucho más amplia para los estímulos que no son esperados en comparación con los estímulos que son esperados, que serían los verdes. Voy a explicar esto en un poco más de detalle. Ya, entonces ahora esta investigación se basa en el paradigma local-global, porque este paradigma es uno de los más usados en electroencefalograma en pacientes, se utiliza mucho en contextos investigativos y se está usando en algunos contextos clínicos también. Ya, bueno, ¿de qué se trata esto? Este paradigma se utiliza en sonidos auditivos, son como unos beeps, así como beep, beep, beep. Ya, entonces un ensayo estándar incluiría cinco beeps del mismo tono. Ya, y eso se consideraría como un ensayo estándar. Después tengo otro tipo de ensayo, que es un ensayo desviado, que se llama que el quinto tono es diferente a los otros cuatro. Ya, por lo tanto, cuando uno analiza el quinto tono de los ensayos, genera una respuesta estándar o una respuesta desviada de acuerdo al tipo de ensayo. Ya, y esto a nivel intra-ensayo, ya, es lo que le llamamos el contexto local. Dentro de un ensayo, el quinto tono es esperado o no esperado, o estándar o desviado. Ya, pero ¿qué pasa si nosotros ponemos, o sea, si los ensayos se ponen dentro de un contexto? Ya, por ejemplo, en una prueba que los ensayos se ponen en una prueba en bloques. Ya, entonces, por ejemplo, si yo presento un bloque, ya, donde la mayoría de los ensayos son estándar, ya, a nivel global los ensayos desviados van a ser globalmente desviados, tanto a nivel local como a nivel global. Pero, ¿qué pasa si yo presento un bloque donde la mayoría de los ensayos son desviados, ya, es decir, no esperados? Ya, el ensayo que a nivel local es estándar pasa a ser desviado a nivel global. Ya, entonces, este paradigma principalmente dice que el contexto en el que uno presenta los estímulos puede cambiar las expectativas que uno puede tener frente a ese estímulo. Ya, y en este paradigma los resultados, perdón, los resultados identificaron un efecto local y un efecto global. En el efecto local, que es un efecto más temprano, donde solamente se analizan los ensayos en el contexto local, es decir, ensayo desviado versus ensayo estándar, se puede ver este MMN, ya, que es esta respuesta que está aquí, ya, donde la señal de electroencefalograma es más amplia para los estímulos no esperados en comparación con los esperados. Y esta misma respuesta, cuando se analizan los estímulos a nivel global, ya, se puede ver la misma respuesta, pero más tarde, para donde hay, donde el voltaje muestra valores más extremos para los estímulos no esperados en comparación con los esperados, ya. Aquí quiere decir que hay un incumplimiento de las expectativas tanto a nivel global como a nivel local, ya. Bueno, y en este experimento se probó en personas normales y la presencia de, perdón, el nivel local reflejaría procesamiento automático y el nivel global reflejaría procesamiento estratégico, ya, porque uno necesita estar consciente de la regularidad del bloque para poder detectar los ensayos que son desviados a nivel global, ya. Bueno, este fue el primer estudio que se realizó ahora, este paradigma lo han probado un montón de veces, pero en este primer experimento todos los pacientes mostraron el efecto local, ya que es un procesamiento más automático, ya, y cuatro pacientes en estado vegetal no mostraron el efecto global. Tres de cuatro pacientes en estado mínimo de conciencia mostraron un efecto global y luego esos tres pacientes evolucionaron a un estado de plena conciencia, ya. Entonces se dice que la presencia de este efecto global podría implicar procesamiento estratégico, ya. Entonces, a nivel del lenguaje, la comprensión del habla también está influenciada por el uso de expectativas a múltiples niveles jerárquicos de la misma manera, ya. Y el componente de ERP N400 es el que se ha propuesto como un potencial marcador de error de predicción semántica. Esto lo voy a explicar en más detalle en las siguientes expectativas, ya. O sea, en las siguientes diapositivas, perdón. Este componente de ERP se ha encontrado en un procesamiento de lenguaje un poco más automático, que no es tan estratégico, ya. Por lo tanto, sería encontrar un componente de ERP que sea modulado por el contexto global de la misma manera que se hace en el paradigma local-lobal sería muy útil para poder detectar procesamiento semántico consciente en pacientes con trastornos de conciencia, ya. Entonces, lo que nosotros hicimos acá es que existe el paradigma de priming semántico. Este paradigma es muy antiguo y ha sido investigado un montón de veces también. Donde uno presenta pares de palabras. Presenta un estímulo previo y luego presento, después de un tiempo, un estímulo objetivo. Por ejemplo, el estímulo previo puede ser gato y después perro. Gato y perro están relacionados, ¿cierto? Puedo presentar gato y lámpara. Y ese es un par que está no relacionado. Y este efecto, uno esperaría que si es que... O sea, si es que las personas... Yo le pido a las personas que generen respuestas conductuales cuando encuentran el objetivo... Cuando ven el objetivo... Se esperaría que los tiempos de respuesta sean más rápidos para los objetivos relacionados en comparación a los que no son relacionados y también esta modulación de el N-400, ¿ya? Y esto sería como a nivel local. Pero, si es que uno aplica un paradigma de proporción de relación y uno manipula la proporción global de pares relacionados en la prueba de priming semántico, uno genera un contexto global en la prueba de priming semántico, ¿ya? Y los contextos altamente relacionados facilitan el priming semántico. O sea, por ejemplo, si yo tengo un bloque donde la mayoría son pares relacionados, voy a facilitar que haya un mayor efecto de priming semántico. ¿Ya? Aquí voy a rápidamente, antes de entrar a los experimentos, voy a explicar la semejanza entre estos dos paradigmas. ¿Ya? Tenemos un par relacionado, ¿ya? Que esto correspondería a un ensayo estándar. ¿Ya? Después uno no relacionado correspondería a un ensayo desviado. ¿Cierto? Un ensayo... Nosotros podemos, al escuchar gato, podemos esperar que la palabra perro aparezca, pero al escuchar la palabra gato, no podemos esperar que lámpara aparezca porque podría, como aparece lámpara, podría aparecer cualquier otra palabra, ¿ya? Porque no están relacionadas. Y esto es, esto es, cada ensayo es el contexto local. Pero, ¿qué pasa? Nuevamente, si ponemos esto dentro de un contexto, ¿ya? Si yo presento un bloque donde la mayoría de los pares son relacionados, las personas al ver un estímulo previo van a esperar que el objetivo sea relacionado, ¿ya? Pero, si yo presento un bloque donde la mayoría de los pares de palabras son no relacionados, ¿ya? Las personas por el contexto, al ver un estímulo previo, pueden predecir que el objetivo es no relacionado porque se encuentran en un contexto que es altamente no relacionado, ¿ya? Bueno, entonces lo que nosotros hicimos acá es que nosotros replicamos este paradigma que fue implementado por Hutchinson en el año 2007 y lo que en este paradigma no se utilizan bloques, sino que la manera que manipula los pares es que se hace que se le da una señal al estímulo previo, ¿ya? y eso se hace con colores, o sea, se le da un color al estímulo previo, entonces, por ejemplo, la mitad de los pares de palabras que yo voy a presentar durante mi prueba, la mitad se presentan en azul, por ejemplo, y de los que son en azul, el 80% de los pares son relacionados, ¿ya? Esto se llama un contexto de alta validez, ¿ya? Donde el 80% de los pares son relacionados y el 20% son no relacionados, por lo tanto, cuando alguien ve el estímulo previo en azul puede esperar que el objetivo sea no relacionado, ¿ya? Perdón, perdón, puede esperar que sea relacionado porque está en un contexto de alta validez, perdón. Y la otra mitad de los pares de palabras se presentan con el estímulo previo en otro color, en este caso amarillo, donde solamente el 20% de los pares son relacionados, ¿ya? Y esto es un contexto de baja validez porque cuando alguien ve uno amarillo, o sea, perdón, un estímulo previo amarillo, puede esperar que el objetivo sea no relacionado, porque la mayoría de los amarillos son no relacionados, ¿ya? Este es el paradigma de Hutchinson y nosotros lo que esperamos encontrar es un procesamiento predictivo local, ¿ya? Que sería el efecto de priming semántico, que en el fondo son los tiempos de respuesta más rápidos para los objetivos relacionados que los no relacionados. Y además esperaríamos encontrar un procesamiento predictivo global donde habría mayores efectos de priming semántico en contextos de alta validez, ¿ya? Ya, entonces este es el primer experimento que nosotros hicimos, que este es el que replicamos tal cual de Hutchinson. Bueno, el experimento va así, primero se presenta el estímulo previo con el color determinado, después el tiempo entre la presentación del estímulo previo con el objetivo, nosotros utilizamos 1240 milisegundos, que es considerado un periodo largo que facilita que las personas puedan generar expectativas con respecto al objetivo. Hay experimentos que en este tiempo tienen 200 milisegundos, 100 milisegundos, por lo tanto, 1240 es bastante largo. Y cuando las personas se les pedía que cuando vieran el objetivo tenían que pronunciarlo lo más rápido que pudieran, y ahí medíamos los tiempos de respuesta. Y después se les pedía a las personas que nos dijeran qué tan correcta era su pronunciación para poder saber qué ensayos teníamos que eliminar. Ya nosotros testeamos 62 participantes, utilizamos 352 pares de palabras que fueron sacados de una base de datos de priming semántico, una base de datos validada, y los pares de palabras se presentan solamente una vez durante el experimento y obviamente los colores están presentados de manera aleatoria. Bueno, no quiero entrar en mucho detalle en esto, pero 156 pares son los que fueron analizados y el resto de los pares se utilizaron para crear los contextos de alta y baja validez, como para crear el contexto global. Y lo que hicimos es que al terminar el experimento nosotros queríamos saber si es que las personas estaban utilizando la señal dada por el color en el estímulo previo. Entonces, hicimos un formulario de autorreporte, les preguntamos qué color era el que era más probable de ser relacionado, si es que usaron el color de la primera palabra como una señal para saber si la siguiente palabra estaba relacionada, si es que participaron en alguna estrategia y tenían que describir la estrategia. Entonces, nosotros clasificamos a los participantes entre los que reportaban usar estrategia y los que reportaban no usar estrategia. Fuimos bastante estrictos con la manera en que los clasificábamos. Tenían que tener el color correcto en la pregunta número uno, responder sí, sí en la pregunta dos y tres y ahí tenían que describir una estrategia que fuera suficiente. O sea, por ejemplo, si alguien nos decía no, yo solamente leía la segunda palabra, o sea, la palabra que está en letra negra y no miraba los colores, eso da cuenta de que la persona no estaba siguiendo la prueba de una manera estratégica. Por lo tanto, ellos eran a tiro clasificados dentro de nuestra estrategia. Los factores son objetivos, los relacionados versus relacionados y la validez del previo, alta validez, baja validez. ¿Ya? Entonces, nosotros replicamos la interacción encontrada por Hutchinson, donde acá se puede ver que primero hay un, hay, se puede ver un efecto de priming semántico. ¿Por qué? Porque las personas responden más rápido, o sea, la pronunciación es más rápida para los objetivos que son relacionados en comparación a los objetivos que no son relacionados. Y además, hay un efecto de priming semántico mayor en un contexto de alta validez. Es decir, donde las personas pueden, con el color, saben que están en un contexto que es más probable que la segunda palabra sea relacionada. ¿Ya? O sea, que es el objetivo. Entonces, después lo que hicimos es que analizamos, dividimos a los participantes de los dos grupos, estratégico o no estratégico, y testeamos la interacción, y esto fue lo que encontramos, que en el fondo, los participantes que no reportaron estrategia, solamente mostraron el priming semántico, ¿ya? Que es el procesamiento más automático de esta prueba, ¿ya? O por lo menos podemos decir no estratégico. Pero aún así mostraron el, o sea, perdón, pero no mostraron el componente estratégico que sería esta interacción donde hay un mayor efecto de priming semántico en un contexto de alta validez. Y en el grupo estratégico encontramos nuevamente la interacción. ¿Ya? Eso. Ahora, como nosotros solamente podíamos saber si las personas usaban estrategia o no al terminar la prueba, para el siguiente experimento, nosotros lo que tuvimos que hacer es que tuvimos que elegir el grupo que nosotros queríamos, nuestro grupo de interés, y en este caso fue el grupo de estrategia. ¿Ya? porque en el futuro esto es una herramienta de pacientes, nosotros queremos, este es el efecto estratégico, es el componente que nosotros queremos encontrar, ¿cierto? Nuestros análisis de poder estadístico nos decían que teníamos que tener 50 pacientes en cada grupo, y eso es, o sea, testear 100 pacientes en el electroencefalograma es una locura en términos de tiempo y recurso, entonces, era muy difícil, y además, como las personas llenan el formulario al final del experimento, no sabíamos si es que iban a estar balanceados, podíamos tener tres personas que nos reportaran estrategia, y 20 que reportaran no estrategia, por lo tanto, elegimos este grupo, entonces, el experimento es exactamente el mismo, pero esta vez fue con medidas grabamos el electroencefalograma, y, bueno, los análisis de poder estadístico nos dieron 80% de poder estadístico con 22 participantes, así que cuando llegamos a los 22 participantes estratégicos, paramos la recolección de datos, el electroencefalograma fue grabado con un sistema de 128 canales, un sistema de alta densidad, y también grabamos la señal electromiográfica bipolar en el labio izquierdo, pusimos un electro en el labio superior y en el labio inferior para monitorear cuando las personas pronuncian la palabra, a todo esto tener una prueba de pronunciación mientras ni es electroencefalograma es un problema, porque las personas están obviamente moviendo los músculos de la cara, entonces tienes al final toda la cabeza que está moviendo todos los músculos, nosotros por el momento que hicimos esto sabíamos eso, pero por dos razones decidimos hacerlo igual, ¿por qué? porque nosotros estábamos interesados en lo que pasa antes de que la persona pronuncie la palabra, ¿ya? entre que ver el objetivo y antes de pronunciar la palabra y además la prueba en sí de pronunciación permite que las personas generen expectativas, ¿ya? Así que por eso decidimos hacerlo, además grabamos un escáner estructural para luego hacer análisis de reconstrucción de fuentes y obviamente las personas llenaron el mismo formulario, entonces tenemos las personas que reportaron estrategias y en los resultados conductuales mostraron la misma interacción, ¿ya? Ya, primero analizamos los resultados del electroencefalograma del estímulo previo, ¿ya? y usamos una ventana de tiempo del, de cero a 1240 milisegundos que es el tiempo que damos entre el previo y el objetivo, ¿ya? y no encontramos evidencia significativa marcadores de expectativa en respuesta al estímulo previo, ¿ya? Acá hicimos varios análisis y no encontramos absolutamente nada en estos análisis, esto quiere decir que no encontramos ninguna diferencia en el análisis del estímulo previo, antes de llegar a la percepción del objetivo, ¿ya? Investigaciones anteriores han encontrado un aumento en la frecuencia alfa-beta antes de, o sea, cuando se está generando la expectativa, también analizamos, ajustamos una línea aquí, como a la señal, para ver si es que las pendientes diferían y tampoco encontramos nada. Pero después, en cuanto al objetivo, usamos una ventana de tiempo de 0 a 382 milisegundos, bueno, aquí, como dije antes, tomamos los tiempos de respuesta, tomamos la condición que era la más rápida en los tiempos de respuesta, que eso era el contexto de alta, o sea, los objetivos relacionados en alta validez eran los que tenían respuesta más rápida, por lo tanto, tomamos ese promedio y le agregamos 150 milisegundos como para considerar el movimiento preparatorio muscular, ya, antes de, porque uno antes de pronunciar la palabra, hay como un movimiento preparatorio, entonces, esos 150 milisegundos cubren ese momento, ya, y llegamos solamente hasta 382, lo cual, obviamente, acá, en este experimento, nos perdimos lo que es la ventana del N400, pero igual el N400 se da entre 200 milisegundos y 400, y tiene el TIC a los 400 milisegundos, por lo tanto, igual podríamos de esta manera observar como, como el comienzo del N400, ¿ya? Bueno, el análisis de permutación aleatoria basada en clusters, no encontramos la interacción, la interacción como en todos los electrodos de la cabeza. Y, después, el mismo análisis arrojó cuatro efectos principales, estos efectos son comparando, o sea, me refiero a la interacción comparando las cuatro condiciones, ¿ya? Acá, el análisis arrojó cuatro efectos principales cuando comparamos relacionados versus no relacionados, ¿ya? Y estos son los resultados. Acá podemos ver que el A y B, ¿ya? Bueno, aquí podemos ver que probablemente este es como los dos lados del polo, ¿ya? Por eso tenemos como un efecto negativo y uno positivo. O sea, son cuatro efectos, pero podríamos decir que son dos, porque sería el A y B y el C y el B, ¿ya? Porque muestra como los dos polos de la parte positiva y la parte negativa, perdón, al revés, positiva y negativa. Entonces, el A y B son los efectos tempranos que los encontramos alrededor de los 250 milisegundos, más o menos, en los electrodos frontales y temporales y estos muestran una señal predictiva en la misma manera que el MN que mostré anteriormente. Acá podemos ver que los que no son esperados, ¿ya? Que son los morados, tienen unas, los voltajes son más extremos en comparación con los esperados, ¿ya? El hecho que los esperados tengan una señal más plana, por así decirlo, eso refleja la facilitación que se da por el generar expectativas. Entonces, el que la señal sea más extrema, eso, las teorías dicen que eso podría reflejar el error de predicción, ¿ya? Como algo que yo no estoy esperando, no está dentro de mi expectativa, eso genera esa señal, ¿ya? Ya, y este, el efecto A y B no están influenciados por las expectativas globales y, bueno, como dije antes, es una señal de error de predicción. Y el C y B son los efectos posteriores alrededor de los 350 milisegundos y acá encontramos una señal no predictiva, ¿ya? Acá se invirtió la, 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 ¿cómo se llama? Los, los objetivos esperados tienen un, tienen un voltaje más extremo, ¿ya? Eso. Y, después, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿dónde está aquí el contexto global? Entonces, lo que hicimos, como no encontramos en el análisis de toda la, en el análisis de todos los electrodos, lo que hicimos fue que en cada uno de estos clusters, nosotros pescamos los valores del cluster, hicimos un promedio a través de, de los canales y, eh, y de la misma manera que se, eh, que se hace la interacción eh, conductual, se hace, eh, la interacción con los voltajes, ¿ya? Y el único, eh, el único de, de estos cuatro que nos dio una interacción significativa fue el C, ¿ya? Que es el efecto tardío. Y estamos buscando la interacción que refleja, eh, el contexto global. Por lo tanto, tiene sentido que la interacción se encuentre más tarde, ¿ya? En el C, en este caso, ¿ya? Entonces, después, eh, ya, la interacción es que, ¿a qué me refiero con esta interacción? Es que los voltajes, hay una mayor diferencia en el voltaje en el contexto de alta validez en comparación con un contexto de baja validez. Aquí podemos ver que los, eh, la línea continua, ¿cierto? Las dos líneas continuas tienen una mayor diferencia en comparación con la línea de puntos, ¿ya? Y eso es porque, eh, hay, eh, eso refleja el mayor efecto de priming semántico en un contexto de alta validez. Es mayor el error cuando, por ejemplo, si yo estoy en un, si yo estoy en un contexto de alta validez, ¿ya? Donde yo estoy esperando eh, que la, que el objetivo sea relacionado, y es no, y es, y es no relacionado, eso va a generar un error mayor, ¿ya? Pero en este caso eso es lo que nos pareció extraño, porque la señal no está reflejando el error, sino que está dada vuelta, ¿ya? Bueno, esta interacción es, es la misma interacción que han reportado estudios previos, hoy, estoy media justo en el tiempo, ¿no? no sé, ya, no, 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 no podemos, no podemos extender un poco más, así que continúe. Sí, sí, ya, perfecto. Entonces, ya, investigaciones anteriores eh, han, eh, han reportado esta misma interacción, pero al revés, con una señal predictiva, ¿ya? Entonces, nosotros después, si miramos la interacción, aquí, el, la interacción de voltaje y la interacción de los tiempos de respuesta, ¿ya? Nos podemos dar cuenta que la interacción es exactamente la misma y tiene exactamente el mismo patrón, ¿ya? eh, y lo que nosotros planteamos, eh, en el artículo que publicamos, que, eh, el porqué de esto podría ser que en vez de reflejar el error de predicción, la señal de ERP, reflejaría distintos niveles de atención puestos en cada condición para alcanzar una mayor precisión de expectativas. eh, investigaciones anteriores, eh, han, han demostrado que, eh, cuando hay una mayor precisión, ¿ya? en la expectativa, eso puede dar vuelve, en el fondo, puede generar valores más extremos en la señal, ¿ya? eh, en el fondo, es como que la señal está modulada por atención, ¿por qué? Porque si nos fijamos nosotros en, en la que es, eh, los objetivos que son relacionados en un contexto de alta validez, son los ítems más predecibles de toda la prueba. Por lo tanto, es lógico que las personas pongan más atención en eso, porque ponen más atención para generar una, eh, una expectativa que sea más exitosa al final, ¿ya? Esa es una teoría, y la otra, es que puede ser que las señales sensoriales enrutan la información entrante hacia una conducta apropiada, ya que cumpla con las demandas en la tarea. Eh, esto quiere decir que el cerebro funciona como un, eh, centro de relevo, ¿ya? En el fondo que recibe la información y después en ruta, eh, la, la, eh, actúa como una ruta hacia una conducta apropiada, ¿ya? Bueno, pero obviamente esto son solamente lo que nosotros propusimos y obviamente esto requiere muchísimo más, eh, requiere mucho mayor análisis para poder llegar a una conclusión. Estos análisis me los voy a soltar ahora que estamos en un corto de tiempo porque si no voy a, eh, voy a saltarme la parte más importante, pero, eh, en el fondo no encontramos, acá no encontramos nada muy significativo en los análisis de resonancia, estos, o sea, de resonancia magnética no encontramos nada significativo, no encontramos ni interacción ni los efectos, ya, eh, quiero saltármelo porque si no me voy a demorar mucho más. Entonces, ahora, y lo que hicimos después de que encontramos esto, nosotros, este paradigma lo que hicimos, adaptar para pacientes. Obviamente, estos pacientes no pueden fijar los ojos, eh, por lo tanto, tiene que ser auditivo. Entonces, lo que nosotros, eh, hicimos es que lo adaptamos en vez de ser visual con colores amarillo y azul, nosotros lo hicimos, eh, con voces, ya, entonces tenemos una voz femenina, o, o sea, una voz de mujer y una voz de hombre, o sea, voces distintivas, una era como más aguda y la otra era como bien grato, ¿ya? Cosa que fueran las voces, eh, que fueran distintivas, ¿ya? eh, y bueno, usamos los mismos pares de palabras y aquí testeamos, eh, 40 participantes. eh, esto por favor no intenten leerlo, solamente lo puse ahí, eh, para, solamente para mostrar que hay dos tipos de, eh, ensayos, eh, de manera muy corta, eh, la mayoría de los ensayos que fueron los que analizamos, nosotros les pedíamos a los participantes que hicieran una prueba mental, así le llamábamos nosotros, que cuando vieran la primera palabra, tratarán de adivinar cuál era la segunda palabra, ¿ya? como que nosotros al decir adivinar tratamos como de, eh, como de hacer que las personas, eh, usaran las, las, las expectativas. Y durante 20 ensayos, nosotros les preguntamos a las personas que evaluaran la confianza, eh, en su respuesta, y para esto lo que nosotros hicimos es que en estos 20 ensayos, las personas escuchaban el, eh, el estímulo previo, ¿ya? Después tenían que anotar cuál era el estímulo previo que habían, eh, que habían escuchado, tenían que anotar cuál era su predicción para el cual podía ser el, el, el objetivo, ¿ya? Y, y poner su, cuánta confianza tenían en su respuesta. Y, después, se les, nosotros, eh, después escuchaban en los audífonos el objetivo y ellos tenían que anotarlo, ¿ya? Entonces, eh, eso nos permitió, eh, medir los niveles de confianza en, como las predicciones o en este caso, como las adivinanzas que nosotros les decíamos. Eh, ya, y también tenían que hacer el formulario de autorreportes, ya, y lo mismo también, eh, el mismo, eh, ya, los resultados, los participantes demostraron tener más confianza en sus estimaciones sobre el objetivo cuando los estímulos previos se presentaron en un contexto de alta validez. ¿Ya? Es decir, eh, cuando, eh, por ejemplo, si para alguien la voz de mujer representaba el contexto que tenía mayor cantidad de palabras relacionadas, eh, ellos al escuchar una voz de mujer, eh, tenían más confianza en sus adivinanzas acerca de el objetivo, ¿ya? Porque estaban usando la voz de mujer como el contexto global para poder predecir el objetivo, ¿ya? Eh, y en el formulario de autorreporte, 39 de 40 personas reportaron haber usado el tipo de voz como una señal, eh, para saber si la siguiente palabra era asociada o no asociada. O sea, como que 39 personas reportaron estrategia, ¿ya? Eh, por ejemplo, una persona, eh, puso, si escuchaba una voz de mujer, trataba de adivinar una palabra al azar. Si era una voz de hombre, trataba de adivinar una palabra asociada, ¿ya? Esa persona está claramente siguiendo la estrategia porque está usando la información que nosotros le damos en el estímulo previo, que en este caso es el tipo de voz, ¿ya? Eh, en los resultados del endoencefalograma, nuevamente el análisis de clúster no nos, no, no observamos la interacción, eh, pero sí observamos este efecto principal, ¿ya? Que también es más temprano, ¿ya? Y obviamente este es un N-400, eh, con todas sus letras, o sea, la topografía, eh, indica, eh, o sea, se da en los electros parietales, y aquí podemos ver que los, eh, los, los estímulos no relacionados, es decir, no esperados, tienen una señal más extrema con respecto a los que son esperados, ¿ya? Entonces, por lo tanto podríamos ver como el error, como, como, como dije anteriormente, ¿ya? Pero esto no está, esto es solamente relacionado, eh, relacionado o no relacionado, por lo tanto no incluye el contexto global, ¿ya? Eh, entonces volvimos, en esto mismo, en esto, volvimos a hacer lo mismo que el experimento anterior, donde testeamos la interacción del clúster, ¿ya? y, eh, acá observamos la, eh, interacción, y aquí podemos ver nuevamente, ¿ya? Que el contexto de alta validez tiene una mayor diferencia en la señal que un contexto de baja validez, ¿ya? Pero esta vez, la señal sí es predictiva, al contrario como el, 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 el experimento anterior. Ahora sí podemos ver que los que son no relacionados tienen, eh, voltajes más extremos con respecto a los relacionados, ¿ya? Bueno, nosotros, eh, algo que dijimos que, eh, en el artículo que publicamos que probablemente esto tiene que ver que la prueba motora puede haber influido, porque a lo mejor el, eh, el componente tardío puede estar al servicio de la, de, de, de las demandas de la tarea, de cumplir con las demandas conductuales, en cambio aquí, este es solo una tarea mental, ellos no tenían que hacer ninguna pronunciación, ninguna tarea, nada, solamente tenían que pensar, ¿ya? Entonces, acá la señal muestra un, eh, un patrón más predictivo, ¿ya? eh, bueno, ahora vamos a ir a los casos pacientes, son dos, de esto ya estoy a punto de terminar, eh, entonces, este es un paciente, ay, perdón, de 56 años, que fue diagnosticado con un estado mínimo de conciencia, y en el contexto local, se observó este, eh, efecto principal, donde, eh, hay, eh, el, el N-400, se pudo observar a nivel de, eh, análisis individual, ¿ya? Sin embargo, la, eh, el contexto global, la interacción, no se, eh, no se pudo observar, ¿ya? O sea, tiene como un patrón, sigue el patrón de la interacción, pero no era significativo, no tanto, no se puede designar. Y el segundo paciente, de 21 años, con diagnóstico de, eh, estado vegetal, eh, no mostró, eh, el componente local. Probablemente, aquí no había, eh, no, no, el, el paciente no estaba procesando la diferencia entre los objetivos relacionados con los no relacionados. ¿Ya? En conclusiones, estos resultados son consistentes con las interpretaciones de que los ERP temprano, ¿ya? O sea, como un efecto local, reflejan errores de predicción y que los ERP posteriores que se dan después en la ventana de tiempo, ¿ya? Están relacionados con el acceso consciente y el apoyo para cumplir con las demandas de la tarea. Cosa que, esto, eh, tiene sentido con nuestros dos, eh, con los dos resultados, o sea, con los resultados de los dos experimentos. Y este paradigma semántico diferencia el procesamiento estratégico y no estratégico, similar al paradigma local global que hemos estado al principio, pero en el contexto del procesamiento del lenguaje. ¿Ya? Eh, las expectativas semánticas basadas en un contexto global, eh, pueden servir como un identificador de conciencia, eh, ya que los individuos requieren participar en un proceso estratégico. Acá nosotros vemos que solamente las personas que tienen esta interacción, eh, reportan haber usado estrategia. Por lo tanto, si uno encuentra esta interacción en alguien que supuestamente uno cree que está, que no está consciente, eso sería un claro signo de consciencia. O sea, que por lo menos estaba siguiendo la prueba. ¿Ya? Eh, y este paradigma puede ser, eh, beneficioso para detectar comprensión jerárquica del lenguaje residual en pacientes diagnosticados con la ciencia. Eh, pero, hay un pero aquí, es que, que esto no lo incluí ahora en la presentación, porque, eh, eran muchos gráficos, hicimos los análisis individuales, y, eh, a nivel de, el N400, o sea, el efecto local, eh, aparece en todos los controles, pero, el efecto global no demostró ser exitoso a nivel individual. Porque el, el efecto global, que yo les mostré anteriormente, o sea, la interacción de voltaje, solamente se, la podemos observar a nivel grupal. pero no, no fue exitosa a nivel individual. Por lo tanto, eh, este, eh, efecto semántico global tiene potencia para ser utilizado en contextos clínicos, eh, pero, en los análisis que nosotros ocupamos en este experimento, no fueron suficientemente exitosos como para utilizarlos en pacientes en la actualidad. O sea, no quiere decir que este paradigma tenga que ser rechazado y no puede ser utilizado, sino que puede ser que los análisis que nosotros hicimos, a lo mejor no fueron suficientes como para poder detectar la, eh, la, la interacción a nivel individual. Eso. Ahí estamos. Y muchas gracias a todos mis, eh, los dos primeros son mis supervisores y después todo mi, 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 mi laboratorio aquí en Biemelo. Genial. Muchas gracias. Muchas gracias. No, está bien. Muchas gracias, Consuelo. por toda la información, por una excelente presentación. La idea es que ahora tengamos unos 10, 15 minutos de pregunta. Yo tengo una pregunta, pero también en el chat pueden dejar sus preguntas. Ahí por interno. Ok. Bueno, por mientras, eh, dejan sus preguntas ahí, la, la leeré en un segundo. Te pregunto, hago yo una pregunta, aparto yo. En, en el último estudio donde preguntaste por la confianza, ok, y está esta idea básicamente que hay un ARP temprano, ¿no? Donde hay una, de error, y esa es como la teoría clásica, ¿cierto? Y ahí con un cierre semántico, un ARP tardío, que sería como el marcador que tú postulas de conciencia, y que en el fondo discutes, y que puede ser simplemente un mecanismo de la atención. la pregunta es si la confianza que ustedes capturaron ahí, en el fondo, ¿se relaciona, previce algún tipo, más el primer ARP, el primer, la primera información, que el segundo, o viceversa? ¿Se hicieron ese tipo de análisis? Eh, no, ese tipo de análisis no lo hicimos, eh, y, el tema es que solamente podemos aplicarlo a este, a este estudio, ¿por qué? porque las personas tenían que pausar el experimento, ¿cierto? Porque se generaba como una pausa, y además, los dos experimentos, uno es visual, y otro es auditivo, entonces, hubieron muchas cosas que no podemos comparar directamente, eh, yo creo que en el futuro, lo que se podría hacer, es como, eh, testear, las dos modalidades, o sea, con respuesta, con tarea de pronunciación, y sin tarea de pronunciación, eh, auditivo, y visual, para ver las diferencias, porque, lamentablemente, nosotros no pudimos, eso, aplicarlo al primer experimento. Y, y a nivel conceptual, ¿cómo lo ves tú? O sea, porque, porque la, postular a ese nivel, a ese primer nivel como detección de error, en el fondo, antes del, del P300, el N400, como un indicador de conciencia temprano, eh, nosotros hemos trabajado también en el laboratorio de ciencias cognitivas de la UDE, esta pregunta con otros invitados, ¿no?, internacionales, de, si en realidad podemos tener un indicador anterior, que, que no tenga que ver con una sierra semántico, no tenga que ver con la producción estratégica, sino previo. Y eso, en el fondo, te abre la posibilidad de que estos estudios se puedan extender, por ejemplo, a infantes, preverbales. ¿cómo lo ves tú? Si, si en el, si, si estos paradigmas, en el fondo, pues, en el fondo, también repensarse desde, desde esa población. ¿Cómo lo ves tú? No sé, a ver, eh, eh, bueno, primero que, eh, bueno, que el N400, ya en sí es un procesamiento bastante tarde con respecto a otros, eh, o sea, con respecto a otros componentes, ¿cierto? Porque el, el, el lenguaje ya se procesa, ah, como, en un tiempo ya más tardío. Eh, pero la verdad es que no sé cómo esto podría, porque esto depende de la adquisición del lenguaje, si específicamente el lenguaje, esto, obviamente, depende de la, de la adquisición del lenguaje, entonces, por ejemplo, personas preverbales, eh, ahí no aplicaría, pero, pero la verdad es que, la verdad es que no, no sé, no sé cómo sería. Sí, es una pregunta interesante. Sí, es una pregunta interesante, sí, sí, porque está esta diferencia. Pero es mía, por lo demás. Sí, claro, ¿qué tanto tiene que ver esto del tiempo? Si es que antes o después, si es que, eh, estará, o sea, estará conectado entre el, ¿será realmente el error el que estamos detectando antes? O será, eh, no sé, a lo mejor puede, la señora puede decir algo totalmente diferente. Exacto. De hecho, la predicción del error, si, en estricto rigor, no sé qué opinas tú, pero la, sin, sin yo ser un experto, simplemente la literatura muestra que, en muchos casos, es un proceso que es automático, por el, por el, el sistema, y que, y que no necesariamente implica conciencia. Entonces, es evidente que, en el fondo, cuando hay una, hay un, hay un efecto que está relacionado a la estrategia que el sujeto juega, o a la, al proceso semántico, al nombrar, al usar las palabras, ahí es, la, la conciencia se, evidentemente, toma un lugar. La pregunta, en el fondo, de rigor, en el fondo, hasta qué punto puedo retroceder, y dejar el lenguaje, llegar a solamente al ERP más básico, y decir que ahí es donde se orienta la conciencia del mundo, ¿te fijas? Pero no sé, a lo mejor es muy ambicioso. Quizá, quizá yo creo que eso es algo que a lo mejor con el, por lo menos con el electroencefalograma, quizás algo, quizás a lo mejor con los, con los, con los análisis de, single cell, a lo mejor con eso, quizás se puede tener una mayor idea, pero, como el electroencefalograma mide como, poblaciones de neuronas, a lo mejor esa es, eso tan temprano, tan automático, a lo mejor no se, no se, no se alcanza a medir. Sí. Por los electro, del, no sé, no sé, pero sí, una pregunta, bastante interesante. Ok, bien, está un poco tímido hoy día, no sé si hay preguntas, Leonel, voy a preguntar aquí, a la gente del Laboratorio de Ciencias Cognitivas, Fernanda, si tienen más preguntas. Bueno, desde ya, por mientras, agradecerte tu participación, la disposición a, a presentar tu investigación, no sé si tú estás en Chile, o estás allá todavía, estás fuera de Chile. Estoy aquí todavía, sí, estoy aquí todavía, sí. Así que, bueno, queda, queda abierta la invitación a, a, a realizar investigación, a compartir tus resultados en el futuro. Así que, voy cerrando, si es que no hay otra pregunta en el chat, y agradecerte, la buena onda. Muchas gracias a mí también, por invitarme, porque, también es súper bueno, y también lo que decíamos, en el contexto de, las mujeres en ciencias, que, también, eh, me gusta, eh, poder, como compartir esto con otras personas, eh, como también, a lo mejor, quizá, a lo mejor si alguien no está interesado, en la, en la, en el tema en sí, pero sí, a lo mejor, en, en lo que es como, seguir una carrera científica, hacer investigación, en ese sentido. Así que, muchas gracias por dame la oportunidad, porque, eso es bien importante, que estar siempre compartiendo, las investigaciones que estamos realizando. Muchas gracias, muchas gracias a ti, y a todos los que pudieron asistir, esta presentación va a estar disponible, en la Facultad de Psicología, en la página de la UDD, así que, bien, nos vemos en otro, en otro ciclo, de Mujeres en Ciencia Cognitiva, gracias Consuelo, gracias Fernanda, gracias a todos los que pudieron asistir. Chao, chao. Chao.